hola qué tal parceros cómo están me saluda juliancho de raoner aquí en el corquídeas colombia el canal de sus orquídeas pues me encuentro aquí en este hermoso lugar en una finca en donde están realizando el proceso de secado de café es compartir con ustedes el trabajo la acto a labor de los campesinos por llevar este deliciosísimo producto a nuestro paladar miren ustedes aquí está en proceso de secado natural este café lo extiende sobre una manta plástica y por aquí por este lado pues hay como un pequeño invernadero se podría decir así en donde lo protegen con este plástico pero pues obviamente por debajo se encuentra se encuentran los granos de café 50 los granos de café secándose exquisitamente este ustedes pues todos sabemos que es un el café colombiano uno de los mejores del mundo ya vemos aquí este deliciosísimo grano que se encuentra en proceso de secado huele muy muy rico algún sabor como dulcecito porque aún le falta pues secarse del todo no olviden dar like y share a los vídeos en el corquídeas colombia documentamos aquí el paisaje la naturaleza el campo y las orquídeas obviamente de colombia espero que les guste nos vemos en el próximo programa un abrazo para todos adiós y en nuestra búsqueda de aquí en esta bacanísima y hermosa finca encontramos a esta fallos o orquídea del pantano que se encuentra en etapa de floración está en etapa de floración la flor de tono color rodizo a café en sus pétalos y el centro observamos un led rosa en el exterior y al interior la polimia su tono amarillo interno o interior es una vara floral de aproximadamente unas 10 flores que hasta ahora están en proceso de apertura un metro aproximadamente esta planta le dicen obviamente ofida de pantano porque le encanta le encanta el agua es un sustrato de tierra el bulbo los bulbos son bastante gruesitos y aquí una vara floral la incrorescencia que se da de la parte lateral de sus bulbos está creciendo otra vara floral bastante humedad mucha agua para esta orquídea del pantano las hojas acanaladas bastante anchas de 8 a 10 centímetros y por aquí por este lado observamos el perfil la orquídea del pantano en corquillas colombia registramos las orquídeas de colombia hermosas bacanísimas orquídeas me tienen maravillado estamos en época de lluvias aquí en nuestro país seguimos buscando las orquídeas es una flor más bien de aproximadamente unos 8 centímetros en su longitud y se reproduce con bastante rapidez les cuento seguimos buscando por aquí otras orquídeas y hemos encontrado tenemos la fortuna o zapatico como le llaman algunos está también en floración y miren el tono color que tienen rayas que lo hacen más exótico pequeñas vellosidades que adornan sus pétalos y esta planta algunos le dicen zapatico porque tiene la forma de un zapatico algunas de sus varas florales ya se han emitido y aquí las micro semillas de una cápsula que ya fue una flor que ya fue más bien exitosamente polinizada observemos las hojas que se camuflan o que se asemejan más bien a la monja africana o ese o claves maculata se encuentra aquí en el sustrato con algo de drenaje con piedras y pedacitos de carbón colgada en este árbol para que la ventilación le ayude a su mejor manutención ha emitido tres varas orales de las cuales encontramos que solo está en este momento la fortuna de una sola flor las orquídeas colombia no se despeguen seguimos buscando aquí en esta hermosa y bacanísima finca las orquídeas de colombia bueno parceros Julián Chuberroner se despide gracias por estar aquí conmigo por seguirme en nuestro canal por siempre darle like la manita allá arriba y compartir con todos mis amigos los apasionados los enamorados de estas hermosas y bacanísimas plantas las orquídeas y Julián Chuberroner y Julián Chuberroner que sigue andando con el team de llevarles a ustedes lo mejor en las orquídeas que aprendan para compartir y yo no me las hice todas pero de la mano de ustedes y de su apoyo que iremos aprendiendo y que iremos manteniendo esta hermosa y bacanísima familia Ecoquídeas colombia los dejo aquí con esta hermosa imagen de una escultura digna de enmarcar nos vemos en la próxima edición adiós adiós